El candidato del PP a la presidencia de la Junta, José Antonio Monago, ha dicho este martes en Plasencia que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha rechazado su oferta de pacto para que gobierne el partido más votado en las próximas elecciones porque sabe que el PSOE no será el más votado. José Antonio Monago ha asegurado que todos los extremeños saben ya que Fernández Vara no va a respetar el pacto que le ha propuesto el PP si llega el caso y, por lo tanto, también saben que si el PP obtiene más votos sin obtener la mayoría, Vara estará dispuesto a gobernar con bipartido o tripartito en Extremadura. En el día de ayer le propuse al candidato Vara un pacto, que gobernara en Extremadura la lista más votada, porque creo que Extremadura se merece estabilidad. Creo que Extremadura se merece un gobierno fuerte para asumir los retos a los que nos tenemos que enfrentar. ¿Y qué es lo que ha dicho por la tarde? Que no. ¿Y qué le tengo que recordar al señor Fernández Vara? Que donde se han hecho bipartitos o tripartitos en comunidades autónomas, lejos de haber crecimiento, lejos de haber desarrollo, lo que ha habido ha sido un fiasco que han castigado los ciudadanos y los electores. Y que me diga el señor Fernández Vara, si hay una comunidad autónoma, donde fruto de los pactos, como consecuencia de no tener mayoría, ha progresado o no ha progresado. Porque ni ha progresado Cataluña ni ha progresado Galicia con los inventos que ha hecho. El líder del PP ha asegurado que lamenta mucho la decisión del candidato socialista porque cree que una inmensa mayoría de los ciudadanos quieren que gobiernen las listas más votadas y ha asegurado que Vara dice no al pacto porque sabe que el PSOE no va a ser la lista más votada. Por ello, el candidato popular ha abogado por la modificación de la ley electoral para terminar con los acuerdos y pactos contra Natura, que al final lo único que han traído es ser rehenes de terceros para poder llevar a cabo programas de gobierno. Si el Partido Popular obtiene más votos sin tener la mayoría, saben los extremeños que el señor Fernández Vara estará dispuesto a gobernar con bipartidos o tripartidos en Extremadura. Y esa es la única verdad que yo quería conocer de primera mano por parte del señor Fernández Vara. Yo lo lamento mucho. Yo creo, insisto honradamente, que una inmensa mayoría de los extremeños quieren que gobierne la lista más votada. Y dice el señor Fernández Vara, ayer contestándome, es que eso no es respetar a las minorías y ser la lista más votada y que al final no pueda gobernar por una lista menos votada en coalición con terceros. ¿Eso es el respeto a esa mayoría del pueblo extremeño? Yo creo que eso es la falta de respeto. Y si hace falta cambiarse la ley electoral, ojalá se pudiera cambiar la ley electoral. Porque ya está bien de inventos en España, de acuerdos contra Natura, de pactos contra Natura, que al final lo único que han traído es ser rehén de terceros para poder llevar a cabo tu programa de gobierno. Y a las pruebas me remito. No se vayan ustedes muy lejos. Váyanse al Ayuntamiento de Cáceres, que es la versión más parecida a Gran Hermano de la 4 diariamente. De igual forma ha insistido en que los extremeños tienen que saber que Fernández Vara está dispuesto a apoyarse en el bastón que haga falta con tal de seguir en el gobierno. Aunque ha añadido que es muy probable que el día 22 de mayo el PP no le haga falta ningún acuerdo para gobernar. A mí no me extrañaba la encuesta de Plasencia. Visto lo visto y no me voy a extender, porque es conocida la situación, es muy normal que la encuesta en Plasencia y el trabajo que ha hecho Fernando Pizarro y todo su equipo en Plasencia, de estar permanentemente en la calle, reunido con los colectivos sociales y haciendo pronunciamientos para dar respuesta a los problemas de Plasencia, al final tenga el reflejo del cariño, el afecto y la confianza de los ciudadanos placentinos. Eso es así, pero vamos a seguir trabajando para que esa encuesta el 22 de mayo sea mucho mejor. Por lo tanto, nuestra hoja de ruta no va a cambiar y vamos a seguir trabajando con la misma humildad en la calle, escuchando a la gente y proponiendo alternativas a los problemas y a los retos que tienen los vecinos de Plasencia. Una vez finalizada su comparecencia ante los medios, el candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura por el Partido Popular, acompañado por el candidato a la Alcaldía Placentina, Fernando Pizarro, han visitado los diferentes puestos de frutas y verduras del tradicional mercado de los martes, aprovechando la ocasión para saludar y charlar con los vecinos de la ciudad y de los pueblos del norte de la región.